Otra Otra ¿No pueden hacer otra? A ver va, 1, 2, 3 ¡Una porra para el órbito! Si quedó bien o la repetimos No, si quedó bien Se equivocó, ayer no lo vi ¡Molado! ¡Molado bien! A ver quién gana ¿Vas a hacerlo ya? ¡Nos les calles! ¡Armón! ¡Trabajos! ¡Gracias! ¡Mar ¡Gracias! 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 ¡Ay, padre! ¡Qué malo, eh! ¡Qué malo! ¡Ay, qué malo! ¡Gracias! 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 ¡Tres! ¡No! ¡Mala! Otra, 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 otra. ¡BSONO Y PARA PRIMA Es! ¡Cantanos! ¡Ey, mamá! ¡Ey, chaa! Ese es tuyo. Ese es tuyo. Otra. Chiva. Ese es tuyo. Chiva. 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 ¡Chivas! 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 Se la rifan Que ella está bien Ha ganado Puta trampa Va a haber putas oscuros No No, como de que no Le sigo fallao ya Le paro